Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Como ya vieron en el título y están viendo en la pantalla, en este video vamos a hacer un dibujo utilizando únicamente un marcador, un color. Y para hacerlo más entretenido, como ven en la pantalla, lo que estoy haciendo acá es sacar todos los marcadores de todas sus cajas. Sé que me va a costar mucho ordenarlos después, pero así hacemos esto al azar, ¿saben? Que nos salga un color que no esperamos y a ver qué tal queda el dibujo. Estos marcadores de acá son diferentes. Los de la caja que están viendo son de acuarelas y los que sacamos antes son de acrílico. En total son 160 colores, entonces me permiten súper bien hacer este reto porque son varios, ¿saben? Creo que si no estuviera estos marcadores no podría hacer este tipo de retos porque aparte de que no tengo tendrían que ser iguales. Ya llegamos aquí a la parte más importante que es elegir los marcadores. Puse en esta cajita de zapatos para poder poner una manta o algo así, no ver nada y sacar el color. El primero que salga va a ser el que vamos a hacer, así que voy a meter la mano y voy a revolver para que se amase a la suerte y no agarrar estos que ya están arriba. Bueno, vamos a buscar ahora sí. Vean, iba a elegir el primer color que me saliera pero me salió este que es transparente y no podemos pintar nada con algo transparente. Bueno, ya lo hicimos en el canal, aquí está el video pero no tendría sentido hacerlo de nuevo, ¿saben? Vean, el marcador elegido es este que es un turquesa, código 654, no nos importa eso. Entonces ahora nos falta pensar un dibujo que podamos hacer con este color. Se está saliendo, así que vamos a usarlo antes de que explote en la caja y tengamos que limpiar todo. Para ser el boceto me estoy apoyando de Pinterest para buscar referencias del personaje que quiero dibujar y todo eso, que en este caso es Aisha, un hada que maneja el agua, así que el azul le queda bastante bien. Y bueno, el bloque de papel que vamos a estar utilizando para este video es este Stratmore que pueden ver y que les voy a dejar el nombre aquí en la pantalla porque me da penita pronunciarlo. Vision, 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 vision. La verdad me gusta mucho este bloque de acuarelas porque es un papel bastante económico por así decirlo, ya llevo como año y medio utilizándolo, las hojas te permiten hacer varias capas sin que la capa de abajo se corra al mojarla. Ya saben, los típicos problemas que estresan mucho en acuarelas. A veces tiene que ver con el tiempo de secado, pero la mayoría de veces tiene que ver con la calidad de la acuarela o la calidad del papel, así que si ustedes tienen este problema pueden probar cambiar o el papel o la acuarela hasta que dejen de tenerlo. Pero bueno, como pueden ver este personaje tiene dos manos y es que me parecía bastante importante hacerlas y dejar la pereza a un lado porque está como manejando el agua, saben. No sé si han visto Avatar, bueno, se usan mucho las manos entonces me parecía importante y bueno, como a veces cuesta muchísimo encontrar la foto ideal de la posición que queremos en Pinterest, como no estoy muy familiarizado con las manos aún, tengo que usar referencia. Entonces le tomé foto a mis manos, saben, las manos del personaje son estas dos que pueden ver acá que las tomé mientras dibujaba. Y bueno, la parte que más me costó hacer en este boceto, la que borré un montón y como pueden ver acá hasta paré en la cámara y después ya aparece hecha porque me tomé bastante tiempo, es la cara. Estoy bastante acostumbrado a hacer las caras, pero en este caso los labios eran bastante grandes, la nariz era diferente también, entonces eso como que variaba el tamaño de todas las demás cosas. Entonces sentía que los ojos me quedaban muy abajo o muy arriba y me tuve que tomar mi tiempo, pero al final salieron y me gustó bastante que los rasgos sí son los de una persona negra. Porque he visto anime y un montón de cosas en las que los rasgos, a pesar del color de la piel, no tienen nada que ver con lo que sería en realidad, me explico. Pero bueno, me pongo feliz cuando intento dibujar a alguien asiático, a alguien negro, a alguien indígena o algo así, y que solo viéndole la cara sin haberlo pintado antes, sin poner traje típico de cada cultura ni nada de eso, podamos adivinar, ¿saben? Pero bueno, como pueden ver en la pantalla lo que estoy haciendo acá después de hacer todas las líneas con el boceto es borrar las que no nos importan, dejarlas que están dando forma al dibujo y como pueden ver en la pantalla lo que estoy haciendo acá con el mismo lápiz es oscurecer mucho más que todo los ángulos que se forman en las líneas. Y en este caso que solo vamos a utilizar un marcador, no tenemos como mucha variación de tonos oscuros, nos va a ayudar bastante a dejar así definido el boceto desde el inicio. Por cierto, si les estaba gustando el dibujo pueden ir a seguirme a Instagram, lo voy a estar publicando en unos días, voy a tratar de ser más constante y todo. Espero que les guste muchísimo. Y bueno, este sería el resultado final. Vamos a utilizar tres formas para pintar el dibujo. La primera es como la ven en la pantalla, vamos a tomar el pigmento de una superficie lisa. La segunda es utilizarlo como cualquier marcador y la tercera como ven en la pantalla lo vamos a colocar sobre la hoja pero lo vamos a difuminar con agua y el pincel que es como para lo que fueron creados estos marcadores. Se podría decir que es como su cualidad. Y bueno, después de dar una capa base bastante tenue en la cara lo que estoy haciendo acá es enmascarar esta burbuja de agua. Bueno, esta gota de agua que no quiero que se pinte. Esto es masking líquido, esto al secar se vuelve como un elástico que eso lo vamos a retirar y aunque hayamos pintado con lo que queramos encima van a quedar blancas las partes que cubrimos con este líquido. De cierta manera va a proteger de que se manche. Como pueden ver en la parte de la piel ya estoy agregando un poco más de rubor como para dar un poco más de contraste a pesar de que es un solo color el rubor sería un poquito más oscuro que la piel usualmente. Entonces eso es lo que estoy intentando hacer. A pesar de que mi personaje en la vida real por así decirlo la actriz tiene la piel bastante, bastante oscura. Hice la base de la piel clara en este caso porque se me va a ser imposible como que lograr un buen contraste entre el crop top que están viendo en la pantalla entre el pelo que es bastante oscuro. Es decir, el color más oscuro al que podía llegar con este marcador es el marcador puro en sí. Entonces si lo colocaba así directamente en la piel después si hacía el pelo del mismo color si hacía el pantalón del mismo color y todo eso se iba a ver extraño, ¿saben? Entonces por eso la piel es más clara. Pero los rasgos ayudan mucho a saber que el personaje es negro y eso de verdad creo que la salva. Bueno, como pueden ver ya hemos bastante avanzados aquí ya está tomando forma y todo ya se ve con contraste es decir, las partes como más potentes otras más suavecitas. Cuando apliqué directamente el marcador en esta parte como que la hoja lo absorbió bastante rápido entonces quedó esta textura rara que pueden ver acá. Para usar con estos marcadores recomiendo hojas como esta de Stratmore que digamos que deja el pigmento en la superficie entonces vamos a poder colocarlo tardarnos lo que queramos y después difuminarlo con agua. Este de acá que es el que estamos utilizando absorbe más rápido el pigmento y eso es lo que me gusta de estas hojas pero en este caso nos la complica un poquito. Y bueno, aprovechando que el marcador al aplicarlo directamente sobre la hoja dejó bastante textura quise aplicarlo también sobre el pelo de la misma manera porque el pelo tiene textura entonces nos ayuda a que se vea mejor, ¿saben? Es como... hay que usarlo en donde creamos que sea necesario. No sé cómo se llama este pelo con mechones gruesos no son rastas es algo parecido pero... se me fue el nombre o quizá nunca lo supe creo que nunca lo supe. Se me había olvidado decirles pero los marcadores que estoy utilizando en este video son los de Karin Markers para este dibujo utilicé un acuarelable pero ya saben que tienen de acrílico también que pintan en cualquier superficie así que les voy a dejar un par de enlaces de abajo para que puedan ir a echarle un vistazo a la tienda. Y bueno, ya estamos en los últimos detalles del dibujo ahorita les voy a mostrar el resultado final ya saben que si les gustó pueden ayudarme con un like suscribiéndose al canal y que siempre les dejo mi Instagram ahí abajo por si quieren ir a echar un vistazo espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video la verdad es que me gustó bastante el resultado y bueno, ya saben que nos vemos en el siguiente hasta la próxima. Chau! Chau!